La lucha, la lucha, la lucha, la lucha. No, 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 no. Si te toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna. Lleva de parte mía un cucumelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los veintidós se lo das al chico cuartetero Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero Primero También lleva algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad Supongo que habrá una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá Muchos amigos se fueron a tejer yo y me dejaron solo Por eso si en invierno hace frío también bajó al infierno un poco Supongo que nadie se va de todo, espero que exista algún lugar Todo de los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo Si no van a esperar mucho y hace mucho que los quiero ver No, 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 no Por eso que el invierno hace frío, también bajó al infierno un poco Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo Si no, voy a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver ¡Suscríbete al canal!